Voy a poner el delantal porque vamos a empezar a hacer el show de las croquetas. Vamos a empezar a cocinar estas croquetas. Mirá cómo se ven, divina. Espectáculo, me encanta la croqueta. Y aparte son muy ricas, muy ricas. Y la puedes hacer con lo que te queda de todo. Exactamente. Un reciclaje, mamá, sea croqueta de lo que hagas. Qué rica. No, yo hace poco me enteré de la diferencia entre buñuelo y croqueta. Ahí va. Ah, muy bien. El buñuelo se apana, la croqueta se apana y el buñuelo no. Y además tiene salsa blanca, ¿no? El buñuelo. ¿La croqueta? No, el buñuelo. Vamos a empezar con el buñuelo, ya que me diste el pie. Dale, dale. Muy bien. Vamos acá. Show de buñuelitos y croquetas. Para el buñuelo lo que vamos a hacer es agarrar huevo. Sí. Vamos a agarrar harina, polvo para hornear. Bien. Nuez moscada. Me encanta como tenés toda la mezcla. Y sal. Sí, un chorrito de leche que está bueno, que le da ahí una suavidad distinta. Ok. Entonces vamos a arrancar con los huevos. Ajá. Sí, tenemos el bolsito. Ahí está. Este, perfecto. Está buenísimo. Vamos con las croquetas, dijimos. Vamos con los buñuelos. Los buñuelos. Y después nos vamos directamente con lo que son las croquetas. Sí, vamos con los buñuelos ahora. Entonces tenemos huevo. Huevo. Debo confesar que un par de veces no logré. Viste, que se junten, que se... Así que está bueno ver la manera de cómo arrancar. Hoy te vamos a dar todos los tips. La técnica de Cami es la que va. Todos los tips para que te queden espectacular. Y si tenés alguna falla con respecto a la preparación, lo vamos a ir viendo también. Y te voy diciendo cómo lo podés mejorar. Dale, genial. Entonces tenemos el huevo, la harina. El olorcito que sale, el aroma. La nuez moscada. Bueno, la idea es que esto lo podamos integrar y que no nos queden grumos. Ahí va. Un poquito de energía. Con el batidor ese de mano está bien. Batidor. Bastante harina. Bastante harina. Polvo para hornear. ¿Sí? Una cucharadita. ¿Eran tres huevos o cuatro, Camil? Tres huevos. Tres huevos. ¿Y cuánto de harina pusimos? ¿Cuánto pusimos de harina? Más o menos unas seis cucharadas. Ahí está. Seis cucharadas. Le voy a poner dos pizquitas de nuez moscada, que me gusta cómo le queda. Sal. ¿Sí? Bastante sal. Ahí. Y leche. ¿Sí? Esto le va a dar el toque suave al buñirito. El toquecito. Tenemos que tener ya el aceite caliente para fritarlo, freírlo. Así que vamos ahí y ves el punto. Y vas viendo el punto. Y en esa preparación le podemos poner lo que querramos. Acá lo que queramos. Claro. Lo que queramos. Siempre te convienen trocitos para que te quede... Claro, pero o sea, de verdura, de jamón y queso, o de lo que tenga... De arroz, o de lo que te haya sobrado en casa. Claro. Esa es la preparación que va para el buñuelo. Y hoy te traje la base del buñuelito. Si la base está toda esta. Si la base está toda esta. Vamos a ponerle queso, ¿sí? Oh, mirá. Ay, no, mirá. Queso, cantidad necesaria. Vamos a ponerle... No, le podemos ponerle un... Muzarela, un sardo, un por salud también, si querés. Hola, Dani, ¿cómo estás? No te vas a salvar de bailar. Pongo rosas sobre el panamera. ¡A ver, mira! Pongo palma sobre la montanamera. Tengo a cámara en el agua entera. La grabación es muy bonitera. ¡Vete el ritmo, Dani! ¡Bravo! ¡Va bien! ¡Muy bien! Muy bien, de a poquito. Se va soltando. En cualquier momento, ¿sabés qué? Trompito. Bueno, la genia de Bani... La genia de Bani, que me preparó toda la misa en plaz, una capa, ¿sí? Hoy acá tenemos entonces la mezcla de los buñuelos. ¿Ves qué tiene que quedarte? Oye, chicos, está como... Agua, agua. Tiene que quedarte espesa, ¿sí? Espesita, bien. Porque cuando llegue al aceite caliente, más o menos unos 175 grados... Ahí va, con eso estamos. Haciendo un golpecito, dale. Ahí va. Ese después lo recuperamos. Lo recuperamos, no lo voy a tirar. El pulpito. Yo no tiro nada. No. ¿Sí? Esta es la textura del buñuelo, ¿sí? Perfecto. Se lo vamos a pasar a Bani para que lo vaya fritando. O sea, ya está, eso va al sartén o donde lo quieras poner para el aceite. Exactamente, acá ya tenemos la preparación de los buñuelos. Vos en casa le podés poner lo que quieras, como dijimos. ¿Sí? Vamos con las croquetas. A ver, dale, dale. Las croquetas. Croquetas, te traje una receta que se hace mucho en España. Ajá. Sí, yo viví seis años en España, cociné bastante tiempo allá y la mayoría de mis recetas las traigo como de cuna española. El reino de la croqueta, ¿no? El reino de la croqueta. Claro, bueno, ya es todo el tiempo. Escúchame, Cami, antes que nada, para que no nos perdamos con el orden. El aceite, temperatura a tope. Eso es aceite 175, 180 grados. No más de eso, ¿sí? No más de eso. Sí, o sea, no tiene que estar súper hirviendo, pero tiene que estar caliente. Si está muy, muy caliente, se te quema. Claro. Entonces tiene que estar caliente para que reciba la mezcla y enseguida como que se cocine y se quede agarrada. Pero no, pero no a las chapas. Perfecto, importante, muy bien. Bien, vamos a poner 150 gramos de manteca con 150 de harina, ¿sí? Y en este momento, hoy les traje croquetas de verdeo y morcilla. Voy a agregar verdeo y morcilla. Voy a poner un verdeo. Ahí va. En este momento, ¿sí? Para que el verdeo se conozca con la manteca, se enamoren, le vaya dando mucho sabor, ¿sí? Y la harina lo que va a hacer es darme textura. Claro. Entonces, vamos ahí y vamos a cocinar esto que en realidad, en cocina le decimos un roux, ¿sí? Tenemos manteca y harina. Ah, un roux. Con el sabor. Claro. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, lo vamos a dejar ahí que cocine. Un poquito. Bastante. Me gusta el pelo sí, Cami, ¿eh? Bastante, más. Sí, me gusta más así que el curioso pink. Que el curioso pink. No, se lo tenía que decir porque ahora estaba viendo mirá qué linda que está. Estábamos, sí. Con el peluquito en la cabeza. Estábamos viendo si hacía un blanco con violeta o volvíamos al pink. Estamos ahí. El curioso pink yo lo dejaría para el verano. Ajá. Le mando un beso a Leo, que es mi peluquero, que me deja adivina. Beso a Leo también. Así que le mandamos. Bueno, ves, esto se va a ir cocinando y de a poco va a ir recibiendo la leche. Acá estamos viendo, perdón, que te interrumpe, pero mirá, Vanny ya está, se... Ay, está para comérsela. Nah. Mirá. ¿Podemos abrir una? Probemos, probemos. ¿Puedo? Permiso, ¿eh? Lo traigo, permiso, ¿eh? Permiso, mirá, ¿eh? Fíjate la rapidez del buñuelo. Ay, no, 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 chicos. Uy, no. No, no, no. Es que... Y lo juguito. Si lo jugo me quemo. Mirá. Con una ensalada, por ejemplo, tenés un super plato, ¿no? Con una ensalada. ¿Qué te parece? ¿Esto es un platazo? Me encanta, claramente. Aparte siempre son cosas que tenemos en la nevera, ¿no? Que tenemos huevo, que tenemos... Sí, bueno, como te digo, lo podés hacer con toda la... Lo que te quede, lo que te sobre, lo que... Para reciclar y no tirar lo que ya está ahí de unos días. Claro, una verdua en la croqueta. Yo te traje la de morcilla y verdeo para que la pruebes, porque está muy buena. Y acá no se come mucho la morcilla en croqueta. No, para nada. Está muy bueno. Y la otra que es clásica. Esa es para engañar al que no le gusta la morcilla, le metés la morcilla en la croqueta. Me fascina la morcilla. Ni se da cuenta, ¿no? O para los chicos que no les gusta alguna verdura también en un buñuelo, se lo comen. ¿La croqueta de morcilla? ¿Sabés que tengo en el freezer yo unas pencas de acelga? La puedo croquetear. Claro. ¿Qué cosa, mami? Pencas de acelga, las puedo hacer croquetas. Sí, odio. Con esta técnica. Se ha salido en el freezer. Perfecto. Con esta técnica. Entonces, sí. Bueno, Euge, le fui agregando la leche de a poco. Sí, fui formando como si fuese una salsa blanca, pero con todo el sabor adentro del verdeo y la morcilla. Hermoso. Sí, respeten la receta porque la idea es que esto quede compacto. Si no, después lo vas a poder armar como croquetilla. ¿Vale? Vale. Esa es muy española porque viene de allá. Está haciendo la receta de español. Esa es de allá. Entonces, me habla más de la nevera y todo eso. Te dirige hasta esos años. Bueno, bien, tenemos la masa de la croqueta de morcilla. La de morcilla la tenés ahí en un bolsito. Buenísimo, así la vamos apanando. Pero, como te decía, también podés hacer un relleno, si no te gusta la morcilla, de, por ejemplo, un queso duro. Esta es muy española. Más picante. ¿No? Y la de jamón. La de jamón cruzada. Exactamente. Mirá. Ahí vamos con la croqueta. Bien, chicos, algo muy importante. Que me quiera poner esto y tengo que hacer un anuncio. Nos vamos a comerciales. No me saques esto, chiquita. Lo voy a comer ahora. Bien, tenemos la masa de la croqueta lista. Esto necesitamos que vaya sí o sí al frío. Ajá. Y te tiene que quedar de esta manera. Lo dejamos en el frío. Y yo diría que más o menos media hora, 40 minutos. Ese es como el adentro de la croqueta. Este es el adentro de la croqueta. Ahí pusimos la morcilla y el verdeo. Exactamente. Y la preparación antes de lo que hiciste con la manteca. Y aquí tenemos otra croqueta más, pero de jamón y el queso. ¿Sí? Podemos hacer de las dos. Ahora vamos a hacer de las dos. Otra preparación que te traigo. Sí. Ya que estamos con el show. Sí. Vamos a hacer. ¿Te sobró guisito de arroz con pollo de la noche anterior? Una croqueta. Una croqueta, por supuesto. Pero escúchame una cosa. ¿Cómo la croqueteás, Alarón? ¿Cómo la croqueteás? ¿Cómo la croqueteamos? Bueno, para darle textura a este arroz espectacular que hicimos anoche, que tiene pimentón, que tiene pollo, que está riquísimo de sabor. Sí, te quedó un poco de puchero también. No quiero perder el jugo. Papá, batata, todo. Mi mamá sí hace así, como una mezcla de todo. Claro. Hay croquetas de cocido también. Claro. Croquetas de cocido. Bueno, vamos a agregarle miga de pan. ¿Sí? Miga de pan. Miga de pan. ¿Qué mirá? ¿Ahora puedo? Mirá lo que tengo acá. Hoy nos acompañan y son riquísimos. Noli. Tiene las mejores tapas para empanadas. Son los creadores de la masa criolla y los mejores panes semillados del país. Hoy les presentamos la línea tradicional. Acá tengo los panes lacteados y el salvado diet que te aportan la vitamina B1, B2 y B6 para que tu cuerpo esté saludable. Entra a www.noli.com.ar y conoce toda la amplia gama de productos. Entra a nuestras redes sociales. Además, podés participar de innumerables premios. Podés ver un montón de originales recetas para agasajar a los tuyos. Busca los productos Noli en tu supermercado más cercano. Noli siempre tiene que estar en tu mesa. Noli siempre tiene que estar en tu mesa. Y aquí están en nuestra mesa. Le damos la bienvenida también a Noli que nos va a empezar a acompañar en nuestro programa. Muchísimas gracias. Y justamente vamos a usar los panes de Noli. Exactamente. Gracias a Noli que le pusimos a nuestro guiso. Sí. Un poquito de pan. Lo que va a hacer el pan es absorber el jugo. Adelante. Estoy embarazada. Tengo que comer. Bueno. ¿Ves que todo el jugo que tenía lo absorbió el pan? Entonces no lo pierdo. No lo pierdo. Y esto lo puedo hacer una croqueta estando frío. Claro, porque el jugo es sabor, ¿no? Todo el jugo es el sabor. El jugo es el sabor. Exactamente. Sabor. Y el pan nos ayuda a retener ese sabor. Fantástico. Sí. Así que acá tengo otro. Y además le da un poquito de como consistencia al pan, ¿no? Mirá. Esta consistencia. Claro. ¿Sí? Ah, y ahí adentro no le pones nada más que ese pan. Qué buena idea. ¿Ves? Y acá tenés la croqueta de arroz. Me encanta, Cami. Y ahora me voy a poner manos a la obra. No, me lo digo que está esto. No sé, porque yo estoy acá tan lejos. Sabor. Bien. Manos a la obra tenemos. Si ven que empiezo a rodar en dos, tres meses, avísenme, ¿eh? ¿Por qué? Es dos, tres minutos, ¿verdad? No te vayas, chiquita, porque vos si no te pierdo. Muy bien, está muy bien. Bueno, auge, tenemos aquí. Perdona, pero estaba controlando el... La masa. ¿Está rico? ¿Está bueno? No, no, no. ¿Vamos bien? No, no, me las voy a comer todas. Sí, con la pasta que hicimos hace un ratito, esta pasta está fría, ¿sí? Está maleable. Lo que voy a hacer es darle la forma de la croqueta típica española, que es así. ¿Y esta pasta como la hicimos? ¿Y le vamos a poner? ¿Qué es esta? ¿Es esta misma? Ah, es esta misma la estiraste. Solo que le pusimos el jamón y el queso. ¿Sí? Claro, claro. Acá tenemos la de morcilla, acá tenemos la de jamón. La de jamón y queso. Ah, perfecto. Lo que pasa es que lo estiraste. Pero es lo mismo, ¿sí? Bien. Vamos a poner entonces una de jamón, una de morcilla. No, mirá qué buena técnica. Eso es re práctico. Re práctico. Estaba viendo que el tema de tenerlo tan frío hace que lo puedas manejar rápidamente. Estoy mirándola muy atenta. Y la de arroz. La de morcilla ni te das cuenta que tiene morcilla. Yo me quiero dar cuenta. Porque no me gusta mucho la morcilla. A mí me encanta. Bien. ¿Estás? Dale. Pensé que me iba a hacer. No, no, no quería que te ensucies la mano. Mirá, mirá, ahí estamos. La del jamón viene a la harina. Baño de huevo. Sí, la de, tenemos acá la de arroz. Ah, y después el pan. Ahí, después el pan. Y después nuevamente, al ser un relleno tan líquido. Quiero que fritamos una de morcilla. Así la pueden ver en casa como queda bien, bien húmeda por dentro. Y ahora vamos a abrir las otras también, ¿verdad? ¿Ves? Ahí está. Por tus movimientos, Cami, se nota que hiciste miles de tortillas, ¿no? No, no saben. Era un momento que había que hacer 500 de estas croquetas, así que ya soñaba con ellas. Son muy ricas y muy fáciles. Lo que pasa es que acá, a mí me encanta, es una comida también muy nuestra, pero en España es... Una cañita y una croqueta. Sí, no sé si le llaman, ¿le llaman croquetas también? La croqueta. Sí, la croqueta. Sí, la croqueta. Croqueta de jamón. Esta es muy, la de jamón y queso, la de esa que hizo jamón y queso es muy traíso. ¿Ves que ahí parece que ya está? Sí. Pero no. No. De nuevo vamos al huevo. ¿Sí? Si no, en la fritura se nos abren y se nos hace un enchaste. Así que vamos ahí. Ah, mirá qué buen lado. Unas más y después ya a la... Exactamente. Al aceite. Buenísima. Ah, esta es la de la morcilla. ¿Sabés qué? Voy a ir a buscar un platito para... Sí, me gusta. Bueno, y todo no termina acá porque traje una salsa para esto suflarlo. Lo podés suflar o con un soplete, como traje hoy, o lo podés suflar en el horno. Así que vamos ahí. ¿Suflar? Es que le hacemos un... Con un soplete. Sí, con calor le vamos a tirar directamente a una mayonesa de huevo, una mayonesa de huevo y aceite de oliva. ¿Es un gratinado con soplete? Es un gratinado con soplete en nada, tres segundos. Sí, se va a decir. Bien, tenemos entonces. Gracias, mi amor. Las tres croquetitas. Me voy a lavar las manos. Permítame. Acá los chicos del control me dicen que si con un foforo sirven, porque tienen un foforo. No, con un foforo no sirve. No sirve, chicos. No, pero con el horno sí, ¿eh? Fuera de fuera, el horno 220 grados, 200 grados. ¿Te puedo correr un poquito esto? Sí, cómo no. Que quiero poner unas croquetas hermosas que hiciste para... Permiso. Estas están calientes, pero bueno, vamos a hacer esto porque yo quiero mostrarles... Quiero mostrarles estas. ¡Ay, Dios! No, 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 chicos. ¡Qué delicia, Pami! No entienden esto, ¿eh? Venga. Mirá. Mirá, esta. Quiero que vean porque... ¡Uh! A ver, a ver. Esta es la de arroz. Esa es la de arroz, con todo el jugo de adentro que lo colapsamos con el pan. Mirá, mirá esto. ¿La fuente de horno? Mirá esta de morcilla. Se deshace, chicos. Esa es la idea. Se está hirviendo, ¿eh? Ahí va. Mirá. ¿Estás viendo? Excepcional. No, no, excepcional. Excepcional. No, chicos, esto es hermoso, Cami. Bueno, y ahora, Eugen, vamos a ver el toque final con... Esto es una mayonesa de huevo crudo, ¿sí? Así que se come cocida, no se come cruda. Ya sabemos que el huevo tiene salmonella. Lo que vamos a hacer con estas... ¿Y cómo es como huevo crudo, pero como... Vamos acá. Se cocina. Ahí ya te explico todo. Vamos a poner esto por acá. Lo voy a mandar al horno y te explico cómo hice esta mayonesa, ¿sí? Perfecto. Vamos a ponerle mayonesa. Esto simplemente agarré un huevo. Sí. Lo tapé de aceite. Sí. Hasta que esté ahogado. ¿En el aceite? ¿En el huevo? Entero. Ajá. Y lo mixé con un poquito de sal. Aceite, huevo y sal. Sí, aceite de oliva o de girasol o el que tengas en casa. De maíz también sirve. Me voy a llevar esto al horno y esto va a soplar, ¿sí? Y vamos a hacer uno con el soplete también. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Pero me ponían juntos! ¡No sean malos tampoco! Yo voy a poder comer libremente. Así. Bien. Todavía falta la tarta. Vamos ahí. No sé cómo termino hoy, chicos. Así me van a tener que llevar a casa hoy. Como una croquetita. ¿Son tres meses más? Exploto. Me sale antes. Me queda un bocadito. Lindo, simple. Este va a ser mi tema. Perdóname, Camila. Este va a ser mi tema a partir de ahora. ¡Mirálo! No, 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 no. Queda como un queso. Se queda bien gratinado. Con esto lo hacemos apto, gromatológicamente. O sea, ahí lo podés comer tranquilamente porque el huevo está cocido. Exacto. Y también, si querés, le podés agregar un poquito del queso. Ah, se lo llevó. Sí. Pero le podrías agregar el queso y lo que era atinarlo por encima, que también queda fantásticamente. ¡Qué genial que sos, Camila! ¡Te invito! ¡Un aplauso para Camila! ¡Qué genial que sos, Camila! ¡Qué genial total! Siempre hace cosas maravillosas. Me encantan los festivales de cosas que nos hace Camila. ¿Qué es el show? ¿Dónde te encuentra la gente? Estoy en la Tornería Restaurant. Estamos en Colegiales, Freire, 1086. Y si no, por donde es CamisPere.chef y me siguen ahí.